¿Qué es la fecha concreta y el golpe de Estado como tal? La fecha concreta y el golpe de Estado como tal, podemos mirarlo de dos puntos de vista. Uno es lo épico, lo que pasó esos días y los 15 días subsiguientes. Y otro es un estudio más profundo de las causas, las consecuencias, por qué, si es un golpe militar, si es un golpe cívico militar, qué sectores sociales hay detrás de eso y por qué. Lo épico, que es a veces lo que más le interesa a la gente, pero yo creo que en este caso hay que hacer un reconocimiento de lo que fue una decisión histórica del movimiento obrero, de que frente a un sancionamiento de las libertades, el movimiento obrero y el conjunto de organizaciones sociales y políticas responder con la huelga general. Yo me acuerdo que a medianoche ya se vislumbraba que algo iba a pasar por cómo se venía gestando a lo largo de todos los meses anteriores y en la madrugada, me acuerdo que mi madre me despertó con la noticia de que se había ordenado la disolución de las cámaras. Y bueno, ¿qué hicimos? Fuimos a la facultad, se hizo una asamblea multitudinaria. O sea, la respuesta de la gente yo creo que nos llamó la atención a todos los que estábamos comprometidos con la militancia, con el gremio, con la política, porque me acuerdo que una asamblea de una facultad de 600 estudiantes que se había en esa época, fue una asamblea donde había unas 300 estudiantes y de ahí enseguida se salió a manifestar a la calle, o sea, siempre se buscó convocar a los vecinos y nosotros como facultad de veterinaria, el lugar de ocupación era la facultad de arquitectura, en ese momento en la facultad de arquitectura congregaba la facultad de arquitectura, la de ingeniería, la de veterinaria y odontología y enfermería. Y bueno, se ocupan, las otras facultades estaban cerradas con alguna guardia gremial. Fueron 15 días de ocupación, de manifestaciones, de difusión en el vecindario, de manifestaciones relámpagos en distintos lugares de Montevideo, la famosa concentración en 18, el 9 de julio, que Rubén Castillo la convoca desde la radio a través de la lectura de un poema de García Lorca, creo que se llama A las 5 de la tarde en punto, lo lee todo el poema y bueno, ahí se da a las 5 de la tarde de la concentración, fue una cosa de una heroicidad, ahora está por internet, está por las redes, una película que se llama A las 5 de la tarde en punto con reportajes, con fotos, con videos, donde realmente se ve lo que fue la heroicidad, el arrojo, las ganas que teníamos de que se revertiera a la situación política, porque bueno, sabíamos que el tema de las libertades es un tema vital para defender y para respetar, porque a partir del cercenamiento de las libertades fue que después vinieron los 11 años de aplicación de las políticas que los sectores sociales que estaban dentro de los militares buscaban que se aplicara en Uruguay. O sea, cuando no hay libertades, yo a veces digo, cuando hablando sobre todo con gente joven, imaginémonos hoy el Uruguay sin libertad, se podría haber resuelto las 8 horas del trabajo para el peón rural, se podría haber resuelto la ley de las empleadas domésticas, se podría haber resuelto las leyes de amparo a la mujer en cuanto a lo que tiene que ver la violencia, o sea, todo lo que son las leyes sociales se consiguen en un marco de libertades y donde la gente puede organizarse y pelear por sus derechos. Eso es lo que buscaba la dictadura, por eso es cívico, militar. Es decir, y muchos civiles se suben a eso porque también hay un enriquecimiento ilícito, aprovechando esa situación donde hay allanamientos, donde hay azonadas, donde hay cercenamiento de todo tipo de libertades, digo, ahí pega el manotazo el militar y el civil. Yo a veces digo, qué raro que no se ha estudiado los patrimonios que muchos civiles que ocuparon Carlos en la dictadura obtuvieron en esa época. La mayoría de ellos fue por robo, por saqueo, porque cuando yo como civil entro a formar parte de una dictadura de esta naturaleza, también hago determinados trabajos que me marcan los militares, marcar gente. El tema de los desaparecidos, digo, sí, los militares de aquella época tuvieron una responsabilidad infinita. Pero cuántos civiles marcaba un individuo para que fuera detenido. Ahí está la punta de la madeja de la desaparición de un individuo. Fueron, yo me acuerdo incluso en esos 15 días lo que fue el levantamiento, con la tristeza, con la bronca, pero después de 11 años uno dice, bueno, ¿y con qué responsabilidad el movimiento, la Convención Nacional de Trabajadores se plantea para no deshilachar todo eso que era la base social que después durante años se enfrentó de distintas formas a la dictadura? ¿Con qué responsabilidad para no se desflicara todo eso? Se llevó a los distintos centros la postura, bueno, este es el momento de levantar, de replegar y de plantearnos una forma, digo, de enfrentamiento a la dictadura en mejores condiciones. Es muy difícil enfrentarse al aparato armado si no tenés un aparato armado, digo, muy difícil.